Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, vamos a continuar con Super Mario Odyssey capítulo número 10 Que no se si se acuerdan del capítulo anterior, que de hecho estuvo bueno, peleamos contra Bowser Nuestro primer encuentro contra Bowser y nos detuvimos, no se si se acuerdan que íbamos al reino de metropolitano Digo así, el reino de la ciudad pues, pero Bowser nos encontró y peleamos contra él en el reino de nubes Y al final ganamos nosotros pero pues nos dio un cañonazo y estamos aquí, en el reino perdido Así que, y también alcanzamos a agarrar unas 3, 6, unas 7 estrellitas y ahorita lo que vamos a hacer es agarrar unas cuantas más Y ahora sí irnos al fin, al reino, al reino de la ciudad metropolitano, no me acuerdo como se llama Pero vamos para allá, acá como se acuerdan nos podemos convertir en eso bonito y todo el reino está lleno de ese líquido que nos mata Vamos por acá Vamos a recolectar las, estas las piezas de luna Sí, ya vieron a Mario, se ve bien, se ve bien chistoso, se ve bonito, se ve tierno Vamos a ponernos acá, acá hay otro cachito Vámonos por aquí Acá agarramos monedas Ya vieron que cuando ya no llega, se estira y empieza a sudar Vamos por acá Hay que tener cuidado acá con este ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Falta uno, ¿verdad? A ver si está por acá No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, me va a pegar, me va a pegar Corre, 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 corre Vamos por aquí Acá hay algo, ah, sí, acá está Agarramos la última pieza y ya se desbloquea la luna Ahí tenemos una lunita Que en el video anterior localizamos como unas Como unas cinco lunas, ¿verdad? Casi, casi Vimos muchísimas lunas, pero Como ya saben que Esta serie no la quiero hacer que sea tan O sea, videos de Más de 25 minutos Así que vamos a hacerlas Poco a poco, vamos a hacer todo con calma Sin Sin prisas, vamos a ir a nuestro ritmo Vamos por acá Y así tenemos una luna Esquirlas de energía y luna en el pantano Estamos en el pantano, ya hay otra luna Vamos por allá Ya tenemos ocho Vamos a agarrar estas monedas Y aquí vamos por la luna Aquí entramos, sí, ¿verdad? Sí, cierto Hay que entrar por acá ¿Hay que entrar por acá? No me acuerdo No me acuerdo, pero tampoco estuvimos acá Así que vamos de todos modos Porque ya hay otra luna, ya leí Sí, eso está igual acá Entonces, agarramos Esquivando los Fuses en el muro Ah, entonces así se llaman esos bichos Fuses, Fuses, no sé Vamos a agarrar esto Y nada más nos faltan once monedas Para completar todas las del mundo Bueno, las del reino Así que vamos bastante bien Vamos por aquí Allá llego, pero Lo ideal sería ir con el bichito ese Uy, que se me caigo Vamos a esperarnos Vamos a pasarnos por acá Y ahí está Ya la tenemos Otra luna Más allá de los Fuses del pantano Fuses, Fuses No sé si se llaman así Uy, a ver A ver, esto tiene pinta de tener muchas monedas Sí Ahí está Tenemos toda la energía y luna Que necesitamos Por fin podremos repararla Oye, sí No creo, brother Nos ponemos acá Y acá que hay Nada Una luna No hay nada ¿Verdad? Chale, qué triste Ah, ok ¿Qué es eso? Pero ya vi que es la La nave de que Uy Ya la reparamos Morí Pero creo que Aparecemos acá Acá juntito Se desconectó Ahí está Ah, ya hay otra luna Ya la vi Entonces acá O sea, en este rumbo tenemos tres Acá ya entramos Esto era para pasar por acá Así que ahora vamos No Me morí Reboté Reboté en la palmera No Bueno, pero tenemos Doscientas y pico vidas Bueno Chances de morirnos Y sin que nos pase nada Creo que igual de una vez muriéndonos Ya no O sea No manches ¿De qué manera me estoy muriendo ahorita? Está bien que tengamos muchas monedas Pero también no vamos a Morirnos a cada rato Uy Casi me muero otra vez A ver Pasamos por aquí Agarramos ¿Otra vez? No manches ¿Qué onda? Voy a agarrar mejor al bicho Ya no Ya estuvo suave Ya me morí cuatro veces ¿Qué onda? Nunca había muerto tanto Vamos por acá Casi me muero otra vez Vamos a agarrar el bichito Perdón Te pegué Pero te necesito bro Porque estoy bien Para saltar Por acá Por acá Y otra luna ¿Ya la vieron? No había visto ¿Cómo podemos? Ay, ay, ay Creo que sí llegamos Pasamos por este tronco Pasamos por este tronco Pasamos finalmente por este tronco Y nos estiramos Ahí está Asomándose por debajo del puente Once milas Vamos muy bien Vamos por aquí Y finalmente acá Mmm ¿Dónde puede haber más? Ah, me voy a llevar a este monito A donde había una llave ¿Se acuerdan? Que recién empezando el capítulo Vimos una llave Vamos a ver si se puede Se puede conseguir con La oruga Espero que sí Vamos a ver aquí Ay, no No Se murió Qué tonto estuve No estoy por otra oruga Eso me pasa por tonto Por no querer Este Aventarme Bueno, por qué Matamos a A nuestra amiga Oruga Entonces por una buena causa No mueren Reviven Respawnean Se van al lobby Nada más Vamos por acá A ver si vamos Estoy cayendo mucho ahí Estoy haciendo por Por tonto Porque en sí No es por otra cosa Ahora sí no estoy jugando Con los Joyco No estoy jugando con el Pro Ahora sí ni para echarle La culpa a los Joyco Ahora vamos a caer Justo aquí A ver Si llegó Sí, ¿verdad? Sí llegó de sola Nos estiramos Ahí está Rompemos eso Y ya tenemos Otra lunita Ya llevamos 12 Vamos muy bien Tesoro con maña Llevamos 12 Y en total Llevamos 5 En el capítulo De Esa luna La intenté conseguir En el capítulo Anterior Pero Pero La intenté conseguir Con el borro Nada más Aventándome yo Pero pues era Era una tontería No se podía Ahorita ya la conseguimos Vámonos por acá Acá son poquitas estrellas Son en total 33 Creo eran Algo así Ahora vamos a checar Lista Vamos a ver Cuántas hay Ah, no Hay 25 Ah, miren Acá tenemos la lista De capturas No me había dado cuenta Acaba de aparecer Todo lo que capturemos Por ejemplo El primo fue la rana La electricidad Lo del chomp Normal Gran chomp Y chompis de Madame Blue El T-Rex Mowai Bombas Estos son los puños Que no vimos En la batalla del jefe Que no pude grabar Esto era Lo que nos convertíamos Minosaurio En el cierre En esta cosa Aquí En este monito Y vamos a quedarnos Hasta acá Porque Los demás Es Los demás No los No los hemos visto Vamos a continuar Habrá algo por aquí A ver Vamos a por ahí arriba Sé que puedo ir En Este Ocupando la gorra Para activar El tipo Checkpoint Pero vamos a ir Vamos a zapatar Vamos a zapatín Por si encontramos Alguna luna perdida O algo así Vamos a pasarnos Para acá Vamos a pasarnos Para acá Ahí hay una enjaulada ¿Ya vieron? No sé Si me puedo meter No sé ¿Cómo explotar esto? ¿Cómo explotar esto? No sé Vamos a subir Otra vez Aquí Y no sé Si se pueda Creo que Puede ser así Sí Perfecto Ahí hay otra luna Esa creo que es Con el Con el dinosaurio ¿Se acuerdan? El dinosaurio Es el que planea Está bien chistoso El que siempre está contento Así que Ahorita vamos a ocuparlo Acá hay una luna Pero ya la tenemos Vamos a saltar Por aquí Y llegamos acá Se activa esto Vamos a atrever Y listo Y llegamos hasta arriba Vamos a agarrar Estas moneditas De paso Y vamos a guardar Aquí Aquí tenemos A nuestro amigo El El dinosaurio feliz Se me ha desaparecido A mi perrito No sé por qué Tiene cara de tontito Pero está bastante chistoso A ver Vamos a planear Vamos directo para allá Vamos a llegar A esa luna Igual aprovechando Ahí está La resortera Ahí está Sobrevolando La isla del olvido Perfecto Ya tenemos Trece Volando voy Y feliz voy Ah Nos dejaron hasta acá Ahí está Si vamos a usar El atajito Este Vamos volando Directo para allá Vamos a ver Si podemos encontrar Algunas otras O un par de lunas más Vamos a ver Espérame un tantito Es que estoy llegando Unas cosas Que creo que subí En mi video A ver Vamos a continuar Ahora sí Estoy checando Unas cosas Que me comentó El señor Un escrotosaurio Creo que escribí mal Unboxing Entonces vamos a checar Después Miren acá hay una Acá hay una Una mariposa Vamos a ver Vamos a ver No se fue Creo que la tenemos Que agarrar con el gorro ¿Verdad? El capitán ha desaparecido A ver Vamos a meterme Por acá Esto no lo habíamos visto Ah Falta esta Ahí está Tenemos otra luna Jardinería En cuevas Vamos a checar En dónde fue Dónde me equivoqué Ahí está Vamos a continuar A ver Uy Casi me caigo Vamos a ver Qué hay por acá Ah miren Acá está el cotorro Ah mira Acá hay un bloque A ver Esto Tiene pinta De que podemos Pasar por acá Perfecto Ah bueno Y nada más Monedas Nos faltan 8 Faltan muy poquitas Acá 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 Nada más Monedas Ah bueno Acá Estamos en la parte De arriba De donde estaba Señores Vamos con el oro No Me caí No ¿Dónde estoy? Ah ok Creo que así No llego ¿Verdad? No Vamos para arriba Otra vez Para evitarnos Problemas Vamos para arriba Y de ahí Bajamos con el oro A ver que nos cuenta el oro Vamos 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 Por aquí Ahí está la mariposa Vamos a bajar Por la mariposa A ver si la podemos Encontrar Ahí está Ya la agarrando Aquí tenemos Otra estrellita El tesoro De la mariposa Con nuestro compa El dinosaurio Y agaramos Unas monedas Vamos a agarrar esto La resortera Y vamonos Hasta aquí Vamos a continuar Nuestra búsqueda De estrella Vamos a ver Que otras Podemos encontrar Porque ya parece que Ya no veo mucha Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se ¿Cómo se Abrirá esa? Esa es la que más Más mentira O sea Porque está a la vista Y no se me ocurre nada No creo que se aviente No No creo que hay Monedas Nada más Vamos a mirar Por Por los bordecitos A ver si no hay Algo así No sé Vamos otra vez Vamos con el cotorro Porque No fuimos a hablar Con él Con el cotorrete Trabajamos Y ahora si Vamos a hablar Con el señor Cotorro ¿Dónde está? Aquí está Ahí está Caemos Y vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué cuentas Don Loro? ¿Cuál es el secreto Que buscas? Oh yo lo conozco Oh sí No puedo decir Que no está El secreto De las aspas El secreto De las aspas ¿No qué nos dan un corazón? Aquí dice El capitán Desaparecido Esto está vacío ¿Verdad? No viene Ni nada Esto no viene Nada más Esta luna Ya la teníamos Así que ¿Qué otra Podemos atrapar? Por este ya Ya la agarramos ¿Dónde puede haber más luna? ¿Dónde puede haber más luna? Más luna Hay un mario gato Uy, casi me mato Por aquí ¿Dónde puede haber más lumbas? No creo que este bato se aviente para allá, ¿verdad? Si se avienta Pero, ¿cómo hacemos que se baje? No se me ocurra ni idea para que pueda bajar Ajá, se aviente, pero pues ¿Por qué? Uy, ¿qué pasó? No se, pero me convertí en este bicho A mí no se me ocurre dónde puede haber más lumbas Ahora vamos por aquí Ahí ya fuimos, ahí ya fuimos, ahí ya fuimos Acá también ya fuimos ¡Ah, me pica! A ver, vamos a ver Acá también ya fuimos ¿Qué lugares nos quedan por explorar? Ya creo que ninguno, ¿verdad? Vamos, 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 vamos Pues vamos a ir otra vez acá Vamos a comprar A ver qué nos alcanza y ya nos vamos Porque... Ah, mira, ya había moneda Pero pues ya, los vamos a dejar ahí Y vamos a comprar algo Porque ya no encontré más, ya no encontré más lunas, sí Se agotaron las lunas Vamos a hablar con este, a ver qué tiraron Llegaron nuevos productos Corazón de energía Energía en el reino perdido A ver Esta la vamos a comprar Dije que cuando no tuviéramos así Íbamos a comprarlas Estas De compras en energía del olvido Estas de por sí se tienen que comprar Hola, bienvenido A ver, gorra a la moda Gorra de mecánico Y este Calzoncillo, este lo vamos a comprar Pero para otro reino Que igual Está bastante curioso Y de esto ya tenemos todo Nada más compramos la luna Así que Pues vámonos a depositar las Las estrellas Las lunas a la A la nave Porque pues Ya no encontramos O sea Quería hacer unas Bueno, si hicimos Como Como 8, ¿no? Si no es que más Pues yo sí pensaba que Podríamos hacer unas Unas 20 o algo así Pero No se pudo Uy, me pegó Oye, no Uy, casi me cae igual Acá había monedas Sí A ver, acá llegó Ah, miren Vamos a poder Completar todas Las monedas moradas Así que Vamos a hacer Nuestro objetivo Así Ya vi que no puedo Saltar así No se puede No se puede Vamos a irnos Con estilo Con este señor Ahí está Ya llegamos Para agarrarnos De este vato Y Las estrellas están justo acá A ver si Ahí está Ya tenemos las 50 Perfecto Y ahora sí Podemos ir a regresar acá Y comprarnos Que Como un Un móvil, ¿verdad? De mariposas Vamos a comprar el móvil Y irnos Felices Hola Regresé Regresé Ya tengo monedas ¿Quieres esto? Sí Muchísimas gracias Gracias a ti, brother Ahora sí Vámonos Vámonos por acá Ya sí vamos a aventarnos Llegamos ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Llegamos o no? ¡Oh! Uy, sí llegamos Vámonos Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué dónde está? Ah, pero no podemos entrar ¿Verdad? Vamos a depositar Las estrellas Las vamos a dejarla acá Porque por lo regular Aunque las deposite De todos modos No se guarda Espero que les haya gustado Este capítulo La verdad que Estuvo Pues Algo entretenido Pero sí me esperaba Encontrar mucho más lunas Pero pues igual No la El mundo es pequeño Nada más me faltarían Cuentas Como nueve lunas Si acaso Y pues ya sería Completar el reino Al cien por ciento Pero pues Hicimos lo que pudimos No olviden Suscribirse Darle like Y comentar ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinaron De este capítulo? De nuestro compa De ahí arriba ¿Lisa? Eh, no se ve Lo carga De nuestro fiel amigo Que nos saca volando Y sin nada más Que decir Nos vemos En el capítulo Número 11 De Super Mario Odyssey Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!